Vamos ahora a la policía de la provincia del Chubut que plantea a los trabajadores del volante, específicamente remiseros y taxistas que no evadan los retenes policiales ubicados en sitios estratégicos de la ciudad para evitar precisamente lo que ocurrió hace un par de días atrás, el ataque violento a un remisero y la destrucción de su herramienta de trabajo que es el auto. Dicen desde la policía que estos retenes son preventivos y para su propia seguridad. No necesariamente con la agencia que fue víctima en esta oportunidad o cuyo chofer y vehículo que corresponden a la misma fueron objeto de este ilícito. Sí vinieron personas que corresponden a otras terminales de remises con los cuales hemos tenido reuniones ya en oportunidades anteriores. Siempre transitan estas reuniones por las mismas inquietudes. Por un lado que a veces se hace identificación de los conductores y no así de los pasajeros. A su vez el personal policial, porque hemos hecho participar en esta oportunidad a quienes realizan estos controles. Así que el personal policial ha dejado muy en claro que sus retenes a veces están apostados en diversos lugares y son justamente los trabajadores del volante quienes evitan los mismos en forma intencional. Así que es una cuestión que corresponde también de que los trabajadores del volante sean responsables y que justamente aprovechen esto que provee el Estado que es una forma de generarle algún tipo de tranquilidad. Pero bueno, muchos de los trabajadores del volante no están respondiendo a esos retenes, los evitan y bueno, luego algunas consecuencias que terminan por ahí con hechos de contra la propiedad. ¿Y estas retenes se hacen todos los días? Sí, sí, los retenes son prácticamente diarios, sobre todo se incrementan por ahí los fines de semana, pero bueno, si contásemos con la voluntad de todos los trabajadores del volante de pasar por los mismos, seguramente habrían mucho menos atentados contra ellos justamente. Gracias. 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 Gracias.